Si, aquí me tienes como ya te has dado cuenta, no me fue tan bien No estoy consciente de eso de volver contigo, no se va a poder Ya no le encuentro sentido a la vida, porque la regué Perdón, por haber gastado mal tu tiempo, no fue mi intención Acustar todo por un idiota, una mala inversión Por primera vez estoy orgulloso, acepté su error No me aguanté, por eso te llamé Para escuchar tu voz y tu respiración Yo sé muy bien, no es bueno que te llame, pero el instinto me ganó Cuando por fin pensé, que según te olvidé Mis numeritos malamente recordé Si no me quieres dando gatas, te un favor Cambia tu ser, pues me lo sé de corazón Cambia tu ser, pues me lo sé de corazón Esto fue algo de lo nuevo que tenemos por ahí, que se llama Diez numeritos, una composición de mi compa El Tamarindo Que le mando un saludote, damos el tiro revolucado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!